En un día como hoy se recuerdan 136 años desde que ocurrió el asalto y toma del Morro de Arica que aconteció el 7 de julio de 1880 en la ciudad de Arica, que había quedado aislada después de la batalla del 26 de mayo de 1880 del campo de la Alianza en Tacna, donde fueron derrotadas por el ejército de Chile las fuerzas aliadas del Perú y Bolivia. El coronel Bolognesi, en gran inferioridad numérica, se prestó a defender a la ciudad de Arica. Asesinado por tierra y por mar, Bolognesi escuchó el pedido de rendición del general chileno Manuel Baquedano a quien le parecía que toda resistencia resultaría inútil, pero la respuesta de Bolognesi al emisorio chileno enviado por Baquedano fue Tengo deberes sagrados y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, respuesta que fue ratificada por sus jefes y oficiales. El combate se realizó el 7 de julio de 1880 en el Morro de Arica y tuvo una duración de 55 minutos. La acción militar formó parte de la campaña de Tacna y Arica, definida como una de las campañas terrestres de la Guerra del Pacífico. Murieron en esa acción, que hoy se recuerda, más de 100.000 soldados. Bolognesi, junto a la mayoría de sus jefes, incluyendo el coronel Alfonso Ugarte, murieron defendiendo su país. Posteriormente se desarrolló la expedición del INSS, que tuvo como objetivo la destrucción de las haciendas azucareras que constituían la primera fuente de ingresos del Perú, tras la pérdida del salite de Tarapacá. Las conversaciones de paz fracasaron y la guerra continuó.